¡Teleclases! ¡Hola ya jovencitos! En esta nueva teleclase vamos todos a aprender a observar nuestro entorno y aprenderemos a definir todas las partes que componen nuestra querida sala de clases. Como por ejemplo, mesas, sillas, a ver niños díganme otra, sí, lápices, cuadernos, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ya jovencitos! Cada uno elija un elemento, obsérvenlo un momento y después me cuentan qué es y para qué nos sirve. A ver Arturito, ¿por qué estás con esa cara de preocupado? ¡Profesor! Lo que pasa es que no encuentro mis útiles. Quizás lo dejaste en otro lado. Tengo solo el estuche vacío. ¿Quién me tomó mis cosas? ¿Qué fue? Yo no le tomamos. ¿Estás seguro que las dejaste guardadas en su lugar, Arturito? Quizás lo dejaste en otro lado. Sí, profesor Stein, estoy casi seguro. ¿O no? No, profesor. Ahora, ¿qué recuerdo? Se me quedaron botadas en el patio. Lo sucede para otras cosas. Y después, no las guarden en su lugar. Lo siento. ¿Ves, Arturito? Lo importante es cuidar nuestras cosas y ser muy ordenado. Tienes que cuidar tus cosas. Así las protegemos y mantenemos todo en su lugar para cuando las necesitemos. Ahora, niños, sigan observando con su educadora nuestra sala de clases y todos los elementos que la conforman. Mesa Puerta Cortina Lápices Hojas Silla Peluches Mochila Ventana Libros Cuentos Cuaternos Letras Mesa Pizarra Sean ordenados y responsables. ¡Adiós! Cuídense mucho y también su sala de clases. A pesar de nuestras diferencias, todos somos iguales. Muchos Politico Gracias por ver el video.